Soy Diana Sales y el día de hoy vengo a contarles algunas experiencias que tenemos los emigrantes o latinos aquí en Holanda, en Países Bajos. Bienvenidos a Otra Ruta. Uno de los problemas más grandes cuando llegas a Holanda es cuando las personas llegan a Holanda y no saben por dónde ir, dónde enfocarse, por dónde ir primero. Los invitamos a que busquen ayuda, se asesoren. Por medio de holandizadas pueden buscar esa ayuda. Antes de emigrar averigüen bien el país, a dónde van a ir, porque no es tan fácil como nos lo pintan siempre de que aquí en Holanda todo es fácil. Hay reglas que cumplir, estando legal o irregular, hay que cuidarse mucho. Es difícil cuando llegamos aquí, ¿por qué? Porque no podemos comunicarnos, no podemos hablar. Muchas veces podemos en inglés, pero aquí se habla holandés, es muy importante. Bueno, para las personas que no tienen casa, por medio de holandizadas también hay muchas personas que me mandan mensajitos, que están arrendando. Primero, si tú llegas y no tienes casa, debes de buscar un sitio donde puedes estar unos días más económico. Ahí en Amsterdam hay un sitio que se llama Clean North y es súper económico, donde puedes compartir la habitación con otras personas. Pero hay cositas que se pueden hacer, hacerlo conocer por medio de holandizadas y con mucho gusto le ayudamos a buscar una vivienda. Desde que alguien esté alquilando, le damos esa oportunidad también por medio de holandizadas que se le pueda ayudar a una persona. Y importante, si no tiene documentos, pues es sin inscripción y es mucho más fácil encontrar un sitio sin inscripción que con inscripción. Una persona legal, muchas veces no encuentra rápido porque tiene que inscribirse. Tienen muchas personas que a veces arriendan, pero están recibiendo alguna ayuda social y no pueden hacerlo público y por eso no pueden dar la dirección de la persona que vive allí. Entonces, hay que tener todo eso en cuenta, que antes de venirnos, tener todo en orden, una casa, un lugar, donde meter la cabeza. Porque estando aquí es súper difícil conseguir vivienda, muy, muy difícil. Y sobre todo la inscripción también. Bueno, otros problemas que tenemos también es que todos creemos que estamos en nuestros países y no cumplimos las leyes. Por ejemplo, coger una moto, coger una bicicleta con motor, coger un carro, un auto, sin tener la licencia aquí en estos países bajos. Déjame decirte que todo eso tiene consecuencias. Tenemos muchos casos de holandizados que han conducido la moto, hasta la bicicleta también te pueden multar sin cumples. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Cuando tú infliges la ley cometiendo esta clase de... porque es un delito, por ejemplo, conducir sin tener la licencia, puedes matar a alguien. No tienes seguro. Si llegas a atropellar a alguien, tienes que pagarle por vida los medicamentos, de por vida todo. Entonces, es un problema muy, muy grande. Además de eso, te mandan al psicólogo, lo tienes que pagar tú, los exámenes, el curso, todo. Es súper costoso que lo hagas. Entonces, por favor, no lo hagan más. Tengan mucho cuidado. Eviten lo más posible a las personas que están irregulares cometer esta clase de actos porque se exponen demasiado. Otra cosa que también me preocupa bastante es que muchos lo que hacemos es subirse al tren sin pagar. Bueno, ahora hay más control, pero antes era más fácil. Ahora hay máquinas en todo lado, pero si te llegan a coger, no solamente te deportan, sino que primero la multa. Te llaman la policía y te van a deportar. Y además de eso, cuando te deportan, te dan de dos a cinco años de no poder entrar a los países Schengen. Entonces, cuando somos irregulares, tenemos que cuidarnos mucho. Las personas indocumentadas son las que dan más papaya. ¿Qué es dar papaya? Arriesgarte. Cuidemos eso. Hay muchas personas que viajan siendo irregulares aquí en Europa tranquilamente como pez en el agua. Pero si tú estás irregular, tienes que cuidarte, no exponerte. Entonces, porque cuando... Ah, no, que no pasa nada. Pero es que la suerte que tienes tú no la tengo yo. La que tengo yo no la tienes tú. Entonces, cuiden mucho eso. No se expongan. Otro problema importante, la falta de oportunidades cuando no tienes los documentos, cuando no eres legal aquí. Cuando no tienes los documentos, no puedes trabajar legalmente, pagar impuestos, tener una cuenta bancaria, tener, por ejemplo, también la tarjeta del tren, que es tan importante. Cuando no eres legal, te da mucho bloqueo para muchas cosas. Entonces, es un tema, de verdad, muy extenso para aquellos que están irregulares en Países Bajos. También para esas personas irregulares, hemos tenido muchos casos de personas irregulares o indocumentadas que tienen un accidente y, por ejemplo, en bicicleta o con alguna persona y les echan la policía. Tengan en cuenta que las personas que están irregulares también tienen derechos y pueden demandar. Si por medio de trabajo los están maltratando o no les están pagando, tienen derecho a demandar y el gobierno los acoge. No tengan miedo, hablen, busquen ayuda. Porque hemos tenido esos casos de que muchos no hablan y las personas se aprovechan de esas personas que están irregulares porque saben que no tienen papeles y que no van a poder demandar. Pero sí lo pueden hacer. Entonces, es importante que también lo sepan. Otro problema que experimentamos los latinos es que hay que frío. Hace mucho frío aquí en Holanda. Es más tiempo de frío que de sol. Lamentablemente, sí es un país frío, pero es un país lleno de muchas oportunidades. Lo que podemos hacer es colocarnos nuestro chal, nuestro gorrito, una buena chaqueta. Una chaqueta de esas de telita que tenemos en nuestros países. No, tenemos que abrigarnos para el frío y ya, ver las cosas lindas. Porque es que este país nos abrió las puertas y tiene muchas cosas hermosas. Tenemos que holandizarnos. Y toda la vida tiene solución. Si todos los problemas fueran como, ay no, es que tengo frío y me abrigo, hagámoslo, hagámoslo. Porque si nos deprimimos por eso, no vale la pena. Así que abrígate más seguido. Uno de los problemas más grandes cuando llegas a Holanda es que te deprimes, te sientes solo y no tienes con quién hablar y comentar la situación en que te encuentras. Por medio de holandizadas tenemos chats por zonas y también por países donde las personas cuando se sienten solas pueden escribir, oye, quiero tomarme un café con alguien. ¿Quién se encuentra en esta zona? Por ejemplo, en Utrecht o en Amsterdam. Y entonces salen todas las que están en esa zona y se encuentran, hacen reuniones. Pero sí, por medio de holandizadas puedes encontrar mucha ayuda. O sea, cuando quieras hablar con alguien para que no te sientas solo. Entonces escríbenos porque ahí estamos. Somos una familia virtual, tu familia virtual. También hemos tenido muchos casos holandizadas de padres o madres que no les permiten ver a sus niños o que se los quiten por el simple hecho de no tener una vivienda. ¿Qué pasa cuando uno se separa? Cuando uno se separa, el gobierno protege aquí mucho a los niños y se lo dejan al padre que está mejor financiamente, que tiene un trabajo, que tiene una casa, que tiene cómo sostener los niños. Y la otra persona, si no tiene trabajo, el otro padre, sea hombre, sea mujer, si no tiene un trabajo, una casa donde tenga la habitación para cada niño, se los quita. Entonces, muchas veces dice que la patria potestal puede ser compartida, pero a veces no es así si no cumple los requisitos. Entonces, estar preparado para todo aquello. Yo les digo siempre, tanto a los hombres como a las mujeres, ahorren, tengan sus dineros guardados, porque a cualquier momento las cosas se pueden voltear. Yo sé que hay muchas personas que tienen una vida sin problemas, una vida súper completa, pero la vida da muchas vueltas y en cualquier momento te puedes ver envuelto en una situación de estas y debemos ser calculadores a futuro, porque no lo vemos en el momento, pero con el tiempo podemos llegar a una situación de estas donde nos pueden quitar nuestros hijos. Entonces, es importante saber cómo actuar, cómo combatir a estas instituciones y a la expareja para que no nos quite los derechos con nuestros hijos. Hay muchas personas que han sido deportadas a su país sin sus hijos, o se los han quitado, porque no saben las leyes y se dejan engañar fácilmente o meter miedo. Entonces, debemos asesorarnos y saber qué hacer en cualquier situación de estas. Otros temas que hemos tocado en holandizadas también, por ejemplo, muchas veces de violencia, asesinatos también. Se tuvo el caso de un asesinato de una dominicana, de este suceso me han seguido muchos dominicanos. Es un caso que se supo por medio de holandizadas y se extendió. RTV Utrecht estuvo con nosotros, Hartford Netherlands también apoyándonos en la marcha y dando a conocer el caso de Sandra García Geraldinho, una dominicana asesinada por su pareja aquí en Países Bajos. Fue muy duro, yo pienso que es un caso que me ha pegado muy fuerte, porque es triste que terminen con la vida de un ser humano así. Entonces, a tener cuidado también con quién nos metemos, porque a veces no vemos las cosas claras y podemos estarnos metiendo en graves problemas. Entonces, siempre buscar ayuda, siempre hablar. Por medio de holandizadas tenemos también psicólogos que te pueden ayudar cuando tengas algún problema, estés entrando en depresión. Es importante buscar siempre la ayuda y no enfocarnos en nosotros mismos. Hay que salir de ese confort y buscar ayuda profesionalmente. También se ven casos de violencia familiar con la pareja. Y no solamente del holandés a la latina, sino también la latina al holandés. También han habido casos, o sea, no solamente que los hombres maltratan a las mujeres, sino también que hay mujeres maltratadoras. Y que les da miedo, o por el ego de hombre, de macho, no denuncian. Denuncien, no se queden callados. Eso también es demandable. Tuvimos un caso de una muchacha en Rotterra, una holandizada en Rotterra, que dijo estar secuestrada. Eso hicimos volar helicópteros. Fue policía. Le tuve que decir cómo colocar la ubicación y que me la enviara, porque la tenía prácticamente secuestrada. Ella alcanzó a escapar cuando el tipo se dio cuenta que había policías alrededor. La dejó libre y ella pudo denunciar el caso. Entonces, hay muchos casos de latinas aquí que han sido maltratadas, maltratadas o engañadas también. Hubo un caso de una muchacha que llegó aquí a Amsterdam, porque venía para un trabajo en un restaurante. Cuando ella llegó, le dijeron, tienen que firmar aquí. Pero ella desde un comienzo vio como todo muy extraño. Dos, tres personas que llegaron al aeropuerto. Eran hombres extraños. Y la persona que la trajo era supuestamente una prima de ella. Y entonces, ella cuando llegó al sitio, le dijeron, firme aquí. Ella le dijo, sí, pero yo vine como mesera. Aquí no está diciendo eso. Y era que a ella la traían para trata de personas, para prostituirla. Ella dijo, ya vengo, voy a ir al baño. No sé cómo hizo esa muchacha. Se escapó, llamó a un familiar, le compraron un tiquete y se fue. Alcanzó a escaparse y a huir de estas personas que la trajeron con engaños a Holanda. Entonces, cuando ustedes les pinten muchas cosas bonitas, tengan cuidado porque puede ser un fraude, puede ser un engaño, puede ser un trata de personas. Eso es demandable y el gobierno aquí te puede acoger por haber sido engañado o engañada. Pienso que también es como la malicia indígena. Todos tenemos que tener esa malicia indígena de saber que algo no cuadra y tener eso en cuenta porque nos podemos estar metiendo en un gran problema y ser engañados. Bueno, por medio de holandizadas, el trabajo social que se hace no se cobra. Eso es un trabajo social. Ya si quieren a Diana Sales para un evento, para hacer marketing con alguna compañía, algún beauty, eso sí tiene un costo. Pero Diana Sales no cobra por holandizadas, por asesoría o por ayudar. No, no cobra. Es un trabajo social que lo hacemos de todo corazón. Bueno, también quiero felicitar a todas las personas que han querido emprender y gracias a que por medio de holandizadas ganan su dinero vendiendo sus pasteles, sus cosas para fiestas, ropa, beauty, manicure, pedicure, todo, mejor dicho, cantidad de empresarios y empresarios que están haciendo su publicidad por medio de holandizadas, que es totalmente gratuita los días miércoles y los días viernes. Hay mucha gente de limpieza también, muchos que hacen limpieza por medio de holandizadas, tienen sus clientes y de verdad que es muy bonito poder ayudar y ayudarnos entre todos. Me encanta eso, de verdad que se ha cumplido mucho con la misión y con la visión. Nos vemos en la próxima ruta.